17 minutos. Dentro de la estrategia de comunicaciones del gobierno del presidente Gustavo Petro está la de financiar y contratar influencers para que mantengan encendido el debate alrededor de las decisiones del mandatario, muchas de ellas publicitadas y publicadas con trinos desde su cuenta personal en la red social X. Y es que para el presidente Petro, esta cuenta de X antes Twitter es su principal tribuna. De hecho, en su segundo año como jefe de Estado, se evidenció un incremento de más del 40% en el número de trinos que compartió, más de 8.000, muchos de estos para dar a conocer decisiones oficiales, defender su gobierno y cuestionar el de otros. Uno de los que está de acuerdo con esta estrategia es el director del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, que defendió la contratación de influenciadores en redes con recursos del Estado por parte del gobierno Petro para defender su gestión. Incluso se conoció que estaría la búsqueda de nuevos escuderos digitales del Estado. Un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa reveló una radiografía muy completa de los montos de los contratos que se han destinado para reforzar la estrategia de comunicaciones en la presidencia de la República con influencers. Uno de los contratos es el de Walter Alfonso Rodríguez, conocido como Wally Opina, por 45.600.000 pesos para la realización de contenidos jurídicos para las plataformas de RTBC. Otro con María Nini Echeverri por más de 24 millones de pesos para el apoyo en actividades periodísticas y en contenidos. De hecho, Echeverri sumó también otro contrato con Prosperidad Social por 83 millones de pesos para servicios profesionales de asesoría en derecho a la dirección de inclusión productiva. Otro contrato más para Jader David Rosso, conocido en redes sociales y en el mundo digital como Don Izquierdo, por 35 millones de pesos para apoyo en periodismo digital. Pero hay más contratos. Por el lado de Colombia Compra Eficiente se han celebrado al menos ocho. Cuatro con Nicolás Garzón Carvajal por más de 180 millones de pesos para asesorar comunicaciones internas y externas del gobierno. Garzón Carvajal es uno de los asesores claves de Wally Opina. Además, figuran en la plataforma Colombia Compra Eficiente Ricardo Andrés Malagón, quien firmó dos contratos por cerca de 145 millones de pesos también para asesorar comunicaciones en el gobierno. A su vez, también se firmaron otros dos contratos con Laura Daniela Beltrán Palomares. Ustedes de pronto no les suena este nombre, pero en redes sociales es conocida como Lalis Smile. Este contrato supera los 20 millones de pesos y actualmente Lalis Smile es asesora de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y finalmente sobresale el más reciente contrato del Ministerio de Ambiente, que contrató a Celso Tete Crespo por más de 120 millones de pesos para comunicaciones digitales. Estás escuchando... Estás escuchando...